¡Aquí estás! Ya no puedes estar teniente ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo no lo oí vas a ver? Que te vendría un cabello Tú me confundiste en qué hacer Todo lo que quieres dar Todo lo que quieres dar Todo lo que quieres que me guste Y que para lo que sé Si yo solo te gustaría seguir Todo lo que quieres que me guste Todo lo que quieres que me guste Y que para lo que sé Y que para lo que sé Y que para lo que quieres Todo lo que quieres que me guste Todo lo que quieres que me guste Yo no me voy a dar Si estoy que con el bar Que me da la tuya Y que me la voy a poner Y que con mi vida Yo me lo que quiero ser Que ese no solo Te va a caer el turismo Cuando te dedicamos Y que para lo que quieres que me guste Y que para lo que quieres que me guste Aquí estás Ya no puedo estar perdiendo No te va Si estoy que con el bar Te invito Ya no puedo estar perdiendo De esta Por lo que quieres que me guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!